qué tal amigos bienvenidos este su canal donde vamos a estar hablando de motos y muchas otras cosas más vale pues ya vamos a ir aquí arriba otra vez de la gsx s 150 la más poderosa de catepec es una moto más no en esta en esta ciudad vale pues ya andamos por aquí arriba como ustedes pueden ver traigo ya una nueva toma traigo una toma ya de frente a mí y pues obviamente traigo el arnés de pecho obviamente yo soy de la idea de que si tú vas a hacer algo lo tienes que hacer bien y le tienes que echar ganas obviamente todo tiene que ser poco a poco y tiene que ser pensado meditado pero bueno yo soy de esa idea yo soy de la idea de que si vas a ir a hacer ejercicio pues métele al 100 o mínimo al 80 por ciento de tu capacidad si vas a estudiar pues dedícate a estudiar o sea hay hay veces que tú de repente quieres iniciar una nueva actividad pero vas uno dos días no ves resultados y lo dejas o quieres ir haciéndole ahí de a poco a poquito no y pues no o sea se trata de que cualquier actividad que tú vayas a iniciar en tu vida lo hagas bien si te vas a casar web pues mínimo cásate bien por eso ya hay tanta pareja y tanta luchona bueno no voy a entrar en debate con esos temas vale pues al ser yo de esa idea yo lo que hice fue ahora comprar una gopro de hecho miren yo ya desde tiempo atrás ya la quería o sea no no crean que fue de porque voy a hacer un canal me voy a comprar esta cámara no de hecho yo mi cámara de acción la primera con la que empecé a subir los vídeos ya la tenía yo desde el 2017 de hecho por ahí en otro canal que yo tengo tengo vídeos de descensos en bicicleta que luego voy a colgar en este canal para que los vean y ya utilizaba yo esta esta cámara esa cámara que más bien esta cámara con la que me estoy grabando de frente es la sj cam 4000 una cámara realmente económica y que realmente va a cubrir muchas de tus necesidades en este caso pues yo que estoy pensando pues traerles mejores vídeos obviamente para que consuman un poco más de contenido digital no se la pasen bien realmente les voy a ser bien honesto mi idea en ningún momento es ganar dinero o hacerme famoso claro que no para mí como le decía un amigo para mí esto a veces es como un diario personal porque porque todo esto que yo estoy viviendo en estos momentos de mi vida y en esta época se va a quedar grabado en esta biblioteca digital lo que es youtube entonces un día quizás cuando yo tenga 70 80 años y es que llego porque pues también hay que ver si llegamos un día voy a poder abrir estas plataformas que me imagino ya van a estar ya van a estar mucho más avanzadas bueno voy a poder abrir estas plataformas y voy a poder ver que era lo que yo hacía entonces yo no lo hago por dinero no lo hago por fama lo hago por traerles algo de diversión algo del día a día algún consejo y les digo también es para mí como una especie de diario personal pero pues obviamente hay que guardarlo con la mayor calidad posible entonces por este buen fin que acaba de pasar adquirí esta cámara realmente bastante económica es la hero black 7 los que saben de estas cosas de las cámaras se van a dar cuenta que pues es una cámara que realmente graba excelente y que tiene bastantes prestaciones así es que bueno este era el único mensaje que les quería mandar el día de hoy los vídeos los voy a estar subiendo ya con esta cámara voy a estar subiendo bueno obviamente ya con los dos y pues bueno espero que les guste a la bestia cabrones está sonando bien también bueno pues en este momento ya el casco de la gb ya se estamos dando un poco más a mí ya entra mucho más fácil y ya he estado utilizando las las micas ayer utilice la oscura ahorita traigo la tornasol y realmente sirve muy bien yo no había usado este tipo de cascos claro ahorita porque es temprano y ya está un poco claro en la noche pues la verdad no las recomiendo así es que espero en los siguientes vídeos y nos vemos hasta la próxima no ¡Suscríbete!